El tema del agua, que el agua le subieron a 20 lempiras el galón, el galón de agua para poder pagar extorsionadores. Y hoy sube el pan. Buenos días, Alex. Muchas gracias, buenos días, don Eduardo. Soy partidario de no dar este tipo de informaciones cuando no hay una oficialización. Pero voy a iniciar dando lectura al rótulo, al rótulo que está que a partir de hoy, o sea, ya es oficial en este negocio, a partir de hoy, miércoles 21 de diciembre, nuevos precios. Pan largo costará 26 lempiras, es una bolsa con 10 panes. Pan redondo 25, que son los panes que ahora muestro en estos momentos que están llevando las personas que vienen a comprar. Aquí lo hacen por mayor, que es este pan. El pan largo, que vale 26, la bolsa que se vende en las calles con frijoles, huevito. Y el pan redondo, que también lleva 10, pero vale 25. Son los precios que se han oficializado por parte de los propietarios de estos negocios a partir de hoy. A partir de hoy, y lo que han manifestado, que el incremento se debe al precio de la harina, que el precio de la harina ha subido y por ello le han incrementado. Voy a dialogar aquí con los que están comprando el pan. Ha subido, ya les han dicho, a partir de hoy, sin salir en cámara, amigos, le han subido al pan. Ya le doy otro precio, Alex. Ahí me gustaría que hablara ahí con la gerencia. Nosotros, tal vez que somos vendedores, no podemos... A ustedes solo les dicen que les suben y tienen que acatar la orden. Nosotros somos vendedores y... de esto vivimos. Bueno, mire, están un poco molestos los compradores. Vamos a tratar... ¿Se encuentra el gerente, don Oscar? No. ¿No está? No está todavía. Bueno. ¿Ustedes solo lo venden, va? Sí. Solo lo se vende aquí. Bueno, aquí está. Allá puede ver al fondo, mire. Al fondo donde están haciendo el pan, pues el gerente no se encuentra. Quisimos dialogar con él, únicamente hemos dado lectura al rótulo. Y lo que ustedes ya han observado, César Carolina, don Eduardo, lo que han manifestado los compradores, es porque aquí en Panadería Laura, estamos en la tercera avenida de Comayabuela, aquí se comercializa por mayor. No es que solo vienen a comprar una bolsita, no. Cada quien lleva 100, 50, 30 bolsas para irlo a revender. A los barrios y colonias que lo revenden entre 30, 35 lempiras, depende lo largo del sector hasta donde es trasladado este pan. Oficializan por parte de los propietarios de estos negocios un aumento de una lempira a este pan que se comercializa a nivel nacional. Si hay consulta, la escucho. Si no, con ustedes, al estudio. Gracias, compañero Alex Cáceres. Son las 6 de la mañana con 11 minutos. Mucha atención a este informe de Último Momento porque se reporta una persona muerta en la zona central del país, precisamente en Aldea Las Anonas. Compañero Lenín Acosta, buenos días. Último Momento.